Por Pablo, nuestro querido Pablo, que a pesar de ser travieso, era un niño bueno, noble, cariñoso y leal. Ojalá consigamos a Bentón. Me muero de ganas de ver a mi papá. Y yo a mi tía, y a la pandilla, vámonos. Vente, machitas. Y si no fuera por Pablo, que siempre confía en mí, yo seguiría siendo el burro del salón. Y no a la gente científica, sé que le toque. ¡Pablo! ¡Andrea! ¡Pilagro! ¡Pilagro! Ya, ya, ahora, ahora, ¿eh? Estás vivo, viejito. Ay, si sigues apretando, así me vas a ahogar. ¡Ya! Mi niña, mi niña. ¡No llores! ¡Estoy bien! Por eso lloramos de alegría. ¡Mamá! ¡Ay, mi abuelo no se llora! ¡No llores! ¡Sí, deja que se me pase la tristeza! Bueno, aquí me despido, Nico, debe estar ansioso por saber de mí. Gracias por tu ayuda, Salas. ¿Vas a ir a tu casa? Ya quiero abrazar a Andrea. Ah, ojalá ya hayan llegado los niños. Y si no, no tardarán en hacerlo. Qué bueno es tener esa confianza, ¿no? Después nos ponemos de acuerdo para elaborar un plan. Sí. ¡Órale! Pape. Hasta luego, Juan Carlos. ¿Y qué? ¿Usted no va a ir a casa de doña Gertrudis, don Sabrino? Conociendo a Gertrudis como la conozco, seguramente está en la iglesia. ¡Vamos, vamos! ¿Encontrar un tesoro? ¡Ay, qué tesoro ni qué tesoro! ¡Ay, no mientas, Pablo! Algo debe de haber ahí adentro. Don Cefriano lo guardará celosamente. Pues no encontramos nada. Es más, nos perdimos. Tenemos que avisarle a tu papá que estás bien, ¿sí? ¡Vamos! ¡Sí, vamos! No, un momento, eh. Que la niña vaya. Pero los demás se quedan aquí. En vez de una misa de difuntos, vamos a dar gracias a Dios por traerlos sanos y salvos. ¡Vamos! 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 ¡Ay, bueno! Después de este escándalo, yo creo que ahora sí nos vamos a tener que casar. ¡Papi! ¡Mi cielo! ¡Mi vida! No te imaginas todo lo que me pasó. Lo sé porque yo también estuve ahí. ¿Viste a mi abuelito? Sí, mi amor. Y también vi a los seres que prometió proteger. ¿Vamos a ayudarlos a regresar a su galaxia? Desde luego. A ti y a mí nos corresponde cumplir la promesa que hizo mi padre. ¿Vamos? Ahora sí, André. Por fin vamos a entrar a esa otra dimensión donde nos espera nuestro fabuloso botín. Pero yo no me confío del escuincle ese, tío. Yo no me confío de ningún escuincle. Relájate, Antonio. Con este medallón en nuestro poder, nadie podrá detenernos. Y ahora, ¡que se nos haga el gran milagro! Bueno, quizá haya que decir alguna palabreja apropiada. Claro, claro. ¡Abracadabra, patas de cabra! ¡Zungutule! ¡Ábrete, César! Tío, ¿no estará descargado el medallón? ¿No? Yo sabía que no podía darme por vencido. ¿Por qué sabes que la medalla que me dio mi abuelito me cuida de todo? Sí, pero no por eso vayas a meterte en más problemas, ¿no? ¿Tú sabes por qué no estaba ni Nico ni Martín en la iglesia? Bueno, es probable que estuvieran demasiado tristes para asistir a la misa. Pues sí, era raro que mi mejor amigo ni el hermano de Pablo estuvieran. ¿Tú lo viste, fachas? ¿Qué más quieres decir, fachita? Seguramente está contento de verte de regreso. ¡Martín! ¡Hola! Me dan al nori que a los carritos. ¿Ya te dijeron que también Pablo salía de la mina? Sí, ya. ¿Dónde te ensuciaste? ¿Por ahí? ¿Y por qué fachas tiene la misma tierra brillante en la pata? Yo qué sé. Confía, San Martín, tú nos sacaste. Claro que no. Ya parece que me voy a ir a poner a buscar a Pablo. ¿Por qué no quieres decir que tú nos ayudaste, Martín? Para que Pablo no sepa que lo quiere. ¡Lo hice por mi tía! Así como no. Ay, Pablo, esta es la peor que me has hecho, ¿eh? Está bien que se hayan divertido adentro, pero ¿por qué no pensaron en los que estábamos afuera? Sí pensamos, pero nos tardamos en encontrar cómo salir. Si fachas no nos saca, ahí seguiríamos. ¿Fachas? Sí, ¿tú crees? Es más listo y fuerte de lo que pensábamos. ¿Qué pasó? ¿Los encontraron? A tus amigos no, pero a los extraterrestres sí. ¿Y a Pablo y a Andrea? Los extraterrestres nos dijeron que estaban bien, lo más seguro es que ya estén con sus familiares. ¿Y los extraterrestres hablan como nosotros? No, pero algo hicieron que les pudimos entender. ¿Y les preguntaste de la alineación planetaria? Sí. Es como pensábamos, Nico. Llegaron con la alineación planetaria y tienen que irse en unos días, cuando vuelva a ocurrir. Aquí es donde bajas. No, 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 no. Vaya hasta que llegas. A ver, déjame estudiar esto. Es roca sólida. Sí, así es. Y este amuleto no sirve, no abre nada. A lo mejor la entrada es por el suelo y no por la roca. Parece que la entrada sí es por la roca. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Fuiste muy valiente, Martín. Lo era, la traída familia. El que se portó bien es fachas. Le voy a decir a Pablo que te reciban la pandilla. No, gracias. Yo ya tengo mi pandilla. Bueno, ahora sí ya me voy. Dile a Pablo la verdad, Martín. Le va a dar mucho gusto. Sí, mejor los dejamos así. Es que me imaginé que Martín quisiera salvarnos. Es un muy buen niño. Andrea. Pablo también es bueno. Pero demasiado inquieto. Y más vale que te hagas la idea, Andrea. Vas a dejar de pertenecer a la famosa pandilla de Pablo y Baños. Señorita, necesito que me víe un mensajero. Quiero que analicen el material del que está hecho un amuleto. Gracias. Fue increíble. Estando en ese laboratorio, recordé cuando los seres luminosos curaron mi rostro. También curaron a Pablo. Se ve que tienen un gran respeto por la vida. Quizá, y son médicos. Por eso se esfuerzan en atender a las personas. El respeto que tienen por la vida va más allá de curar enfermos. No dañan a ningún ser. Todos los animales y plantas que estudian de nuestro planeta están vivos. Por algo son luminosos. Son seres con una conciencia superior. Ese es el mensaje que nos traen. El respeto para cualquier forma de vida. No pienso darles ni un centavo por la información. Yo soy la jefa de nuestra pandilla y me tienen que contar las cosas gratis. Nosotros trabajamos para ganarnos la vida. Así que si quieres saber lo que hay en la mina de don Cipriano, te tienes que mochar. ¿Qué puede haber en esa mina que está tan valioso? No te imaginas. ¿Qué te pasó? ¿Pero por qué vienes tan sucio? Me revolqué en el lodo. No, ya poco eres un puerquito. Dime lo que quieras. Hoy no me voy a enojar contigo. ¿Qué mosca le picó al enano, eh? Aunque no quieras creerlo, tu hermano se preocupó mucho por ti, Pablo. Ay, bueno. Por eso no quita que dé mucha lata. ¿Dónde te revolcaste? ¿No será que fuiste a buscarme a la mina? ¿Ya quisieras? Ay, ¿a poco te va a creer que nada más te admitiste al lodo así como así? Yo fui a buscarte. ¿Y si fuiste qué? Bueno, ¿y a ti qué? ¿Por qué fuiste, nano? Porque sí, porque eres mi hermano y porque te quiero. Yo también te quiero mucho, enano. Pero chin, chin, si le dices a alguien, ¿eh? A ver si te aguantas de andar de bocón. Big meo. Que descanses, enano. Pablo. Tengo que confesarte algo. ¿Qué otra buena acción hiciste? Todo lo contrario. ¿Ahora qué hiciste, nano? Le vendí los planos de mi tío a mi cono. ¿Qué? ¡Es que me dio un dineral! Pablo, ¿qué hay en la mina? No te preocupes. Yo veré cómo arreglo este lío. No me vas a decir que hay en la mina de Don Cipriano. Alma. Alma, ven, ven. No puedo creer lo que vi. Ven, ven. Ven conmigo. Yo nada más lo creo porque me lo cuentan ustedes, pero parece de ciencia ficción. Nos pidieron que regresáramos con ustedes. Conmigo y Pablo. Sí, parece que tienen afinidad con los niños. Mi papá dice que tú les caíste bien. ¿Será porque tiene alma de niño? Pues soy juguetón. Tienes un alma pura, mi amor. Eres inocente. ¿Hasta qué saliste, chavo? Me quedé dormido. ¿Los encontraron? Sí, nos sacó Martín. No, yo digo a los extraterrestres. ¿Los vieron? Sí, Nico. Estuvo increíble. ¿Y son muy feos? No, al contrario. Si Alma los ve, se olvida de Rodrigo y de cualquiera. Pues, ¿cómo son? Parecen chavos como de 20 años, pero tienen 100. ¿Qué? ¿100 qué? ¿100 años? Ay, no, ¿a poco? Sí, y se visten, no sé, muy raro. La nave está padrísima. Tienen unos ojos así como tigre, pero con blanco y con negro, así rayas. Y parpadean y se mueven. Está padrísimo. Fue increíble. Ya sé, Cirilo. Si eres como niñito, también vas a poder ver a Muno y a Mocho. ¿Muno y Mocho? ¡Guau, guau, guau! ¡Ora! ¿Y este pequeñito? ¿Qué? Dice que es un robot M1 y que ayuda a los seres luminosos en el trabajo de su nave. ¡Ah, pues qué bien! Mucho gusto, Muno. Mocho, ven. Saluda a Flojín. Dice que él es Mocho. O sea, M8. ¡Qué curioso! ¡Qué boli! ¡Ay, pero qué belleza! Y espérate a que veas a los seres luminosos. ¿Son muy bonitos? ¡Vamos, Pepe! ¿No vamos a ver qué quieren? No quiero nada de ellas. Si se quieren pedir perdón. Pablo, te queríamos decir que... Yo no quería que tú te perdieras. ¿Pero qué tal que se perdiera Andrea? Lo pensé bien. Ay, ya no importa, no nos pasó nada. Quiero que me perdones. Ay, fijón. ¿Vamos a seguir siendo amigos? Pues si no te cae bien Andrea, ¿para qué? Es que también le voy a pedir perdón a ella. Alma. Ni te imaginas de lo que me enteré. No, pero debe de ser algo bueno. ¡Buenísimo! ¡Maravilloso! Martín fue el que sacó a Pablo y a Andrea de la mina. ¿De veras? Sí, y me lo contó doña Carmen ahorita que fui por el pan. ¿Pero y por qué no le dijo nada? ¡Venga a mis brazos, mi héroe, mi amor, mi vida! ¿Por qué tanto gusta, tía? Ay, ¿por qué no me dijiste que tú sacaste a Pablo y a Andrea de la mina, eh? Es que este, pues... No fue nada, tía. Ay, encima modesto. Pero yo te voy a festejar como tú te mereces, mi amor. Ay, mi vida. Eso es la tarifa. Debió ser una experiencia impresionante. Indescriptible, licenciado. Ya tendrá oportunidad de conocer a esos seres extraordinarios. Bueno, los dos la tendrán. ¿Y dice que falta muy poco para que puedan irse? Apenas unos días. Pero me preocupa Míkonos. Debemos mantenerlo alejado de la mina. Rodrigo, necesito que vaya a Guanajuato. ¿A Guanajuato? Sí, quiero traer a don Lucho Aguasca. Su intervención puede ser importante para que los seres luminosos regresen a su galaxia sin ningún problema. Ya le están chillando a la señorita Ellen. ¿No va a sospechar que nosotros somos los únicos que estamos comiendo lunch? Ay, no nos puede acusar de nada. Cualquiera puede tener sándwiches, pastelitos, fruta. Pues sí, pero igual van a sospechar. ¿Ves? Ya te dije que no pueden demostrar que fuimos nosotros. ¿Nos crees capaces? Ay, qué casualidad que son los únicos en el salón que tienen lunch. Bueno, eso sí, pero robar. Y sí, familia. ¿No ve quiénes son sus tíos? A ver, vamos. Vamos. ¿De dónde sacaron toda esa comida? Pues de nuestra casa. ¿No es mucho para un lunch? Ay, depende del hambre que traigas. Y nosotros tenemos mucha hambre. ¿Pero están seguros que todo eso se los dieron sus tíos? ¿Sino quién? No creerá que nos lo robamos, ¿verdad? ¿Con qué no se andaban robando los lunches? ¡Mi pluma! Un plan para agarrar un iti antes que nuestros tíos. ¿Qué estás haciendo, Martín? Mire, señorita. Todo esto lo saqué de las bolsas de Antolín y Cleto. ¿Ve cómo sí nos están robando? Ay, válgame Dios. Ay, hay muchos asuntos pendientes, pandilla. Primero necesito sus votos para que Martín se nos una. ¿Qué? ¿Martín? ¿Se te sacó el cerebro en la mina o qué? A ver, antes de que sigan repelando, quiero decirles que gracias a Martín, Andrea y yo salimos de la mina. Pregúntenle a Facha si no me creen. Bueno, si se va a aportar derecho, pues que se una a nosotros, ¿no? Sí, que primero haga más buenas acciones para ganarse nuestra confianza. No voy a hacer que nada más te sacó de la mina para no quedarse sin hermano. ¿A quién molestar? Ay, aparte, Andrea, Fachas y todos los demás también necesitan estar de acuerdo. A ver, a ver, a ver. Si Martín entra a la pandilla por un acto heroico, Nacha también se merece entrar. A ver, todos los que estén a favor. Aprobado. ¿Y lo de los extraterrestres? A eso mero voy. Estamos en serios problemas. Hay que recuperar los mapas que dicen exactamente cómo entrar a donde están escondidos. Joaquín sembró la evidencia. Claro que no. ¡Claro que sí! Lo que pasa es que te caemos gordos y nos quieres perjudicar. Esto no tiene solución, maestro. Es la palabra de Joaquín contra la de nuestros sobritos. ¿Por qué no dicen la verdad, niños? ¡Ya dijimos la verdad! Joaquín se la trae contra nosotros. Sí, desde que el padre Bonifacio nos prefiere a nosotros, este no nos quiere ver ni en estampita. ¡Ay, no me digan que están en una estampita! ¡Ay, no sabía! ¿En cuál? Hola. ¿Me invitas a pasar? Sí, sí, sí. ¡Ay, qué padre que don Silverino le dio el día libre a nuestro grupo, ¿no? Y todo gracias a que tu hermano y la boba esa aparecieron. ¿No vas a decir nada? ¡Sí! ¡Qué bobo eres, Martín! ¡Pero me quedes bien! ¿De veras? ¿De veras? Eres muy buen amigo. Y como eres muy buen amigo, ¿verdad que me vas a decir qué es lo que hay en la mina de don Cipriano? Si supiera, te lo diría. ¿No sabes? ¿Qué es? No, pero ni Mícora ni Pablo me quisieron decir. Entonces sigues y servirme para nada. ¡No, no, no! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Yo pronto! ¡Yo te puedo averiguar! Al cabo que ni te quería. ¡Ay, no hay nadie! Esta es la peor misión que hemos tenido. ¿Cómo nos vamos a meter en plena luz del día a una casa ajena? No nos vamos a meter. Nada más estamos estudiando el terreno. ¿Se puede saber qué están espiando? No estamos espiando. Entonces, ¿qué están haciendo? Queríamos ver si no había nadie. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se escapó mi hámster y se metió adentro. ¿Un hámster? ¡Qué horror! ¡Va a ser un estropicio! ¿Podemos pasar a buscarlo? Por supuesto que no. Olvídense de su mugroso animal. Le vamos a poner una trampa para ratones. ¡Eso está muy mal! ¿Quién lo dice? ¡Yo digo! Usted no puede matar un animalito así como así. Todos tenemos derecho a vivir. ¡Tú quítate! ¿A qué hámster estás defendiendo tanto? Al que sea. Nadie debe matar animalitos así como así. Y ese señor tiene que saberlo. ¡Ay, qué tal pasen! Adelante, por favor. Buenas. Siéntense, por favor. En un ratito está lista la comida, ¿eh? Le agradezco que me reciba en su casa. Ay, bueno, por favor, Sabaz. Usted y Nico siempre van a ser bienvenidos en mi casa. Bueno, hagamos el plan de acción. Sí, sí. Siéntense, siéntense. La cosa está así. Los seres luminosos pidieron que regresáramos a la mina con ustedes. ¿Conmigo? Dijeron que con los niños. Qué suave. André y yo les caemos muy bien. ¿Y por qué quieren que vayan los niños, eh? Ay, eso está muy sospechoso. No tema nada. Los extraterrestres son amistosos. Sí, y buenos. Pero ese era el que abría, ¿no? No. No, es que ya no entendí nada. Entonces, ¿cuál es? Es esta. Ya, dejen eso y quiten esas caras largas. Tengo la solución a todos nuestros problemas. ¿Cuál? El medallón. Pero si no sirvió para nada. Exacto. Explícate, estás hablando sin sentido. Mira, Ramos. Este medallón no sirvió para nada porque es falso. ¿Falso? Así es. Esos escuincles lograron engañarnos. Pero mandé a analizar ese medallón. ¿Y qué descubriste? Está hecho de una resina sintética cualquiera. ¡Es terrestre! ¿Entonces? Les apuesto a que el verdadero medallón está hecho de este extraño material. Tenemos la medallita. Quedemos la medallita. Quedemos, quedemos, quedemos. Pablo, Andrea, los vamos a agarrar. Van a ver que somos listos y que no podrán escapar. Aunque puedan alcanzar, no nos defiende el facha. Y si me atrapas a mordidas, él te dejará sin marcha. Porque yo, yo te voy a agarrar. Ven, inténdalo, si puedes, yo me voy a escapar. El apuleto de mi abuelo no me lo podrán quitar. Porque nosotros queremos la medallita. Por más que nos persigan, no nos la podrán quitar. Tenemos la medallita. De nada sirve que te escondas. Yo te espío y te encuentro. Quedemos la medallita. ¡Gracias!